Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy, primero de junio de este año del dos mil quince, le quedan a las campañas electorales, escúchame bien, a las campañas electorales, hasta el próximo miércoles a las cero cero horas, es cuando termina, para dar inicio el próximo jueves al periodo de reflexión acerca del proceso electoral del 2015, proceso electoral federal. Mientras vamos rápidamente a la información, la Secretaría de Administración Tributaria, el SAT, va a multar a aquellas líneas aéreas que no le entreguen factura a aquellos que lo soliciten, las sanciones para las aerolíneas que no entreguen factura al instante va de los doce mil setenta pesos hasta los setenta y nueve mil pesos por cada hecho que se ha reportado, el Servicio de Administración Tributaria exhortó a los contribuyentes a denunciar este tipo de fallas. Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, informó que las aerolíneas que no entreguen factura al instante se harán acreedoras a una sanción. En entrevista radiofónica comentó que en algunos puntos de venta las agencias de viajes sí tienen instalado el equipo para entrar al contribuyente la factura al instante. Hay otros que definitivamente le piden al cliente dirigirse a una página de internet, lo cual es indebido. No debe de ser así. Las aerolíneas deben de entregar la factura en ese mismo momento. Estaba diciendo, exhortó a todos los contribuyentes usuarios de líneas aéreas a denunciar este tipo de faltas, ya que es en perjuicio del fisco y de los causantes del país. Además, compartió que los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal han emitido poco más de 90 millones de facturas. Antes no estaba la gente acostumbrada a emitir una factura y hoy toda esta cantidad de facturas son de contribuyentes cumplidos. Parece ser que quien tiene la capacidad tecnológica para darle un buen servicio al cliente lo hace solo para vender boletos y no para poder entregar una factura. Pero ya usted puede quejarse al SAT, la línea aérea que no le entregue su factura al instante será sancionada con multas que van de 12.070 pesos hasta los 69.000, si son reincidentes. Ya sabe, en el momento de usted comprar su boleto puede exigir su factura. Bueno, la semana pasada otra nueva cervecería en el ámbito nacional. La nueva planta fue presentada en Los Pinos por el Grupo Modelo. Se encontrará en Mérida, Yucatán, en el municipio de Unucuma, la cual volverá a producir cervezas emblemáticas como son la cerveza Montejo y la cerveza León. Esta planta que presentó el Grupo Modelo en Los Pinos es un complejo, se extiende sobre una superficie de casi 300 hectáreas. El proyecto se encuentra en evaluación de impacto ambiental desde el 11 de mayo, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El promovente es Cervecería Yucateca, creadora de las marcas Montejo y León. Fue adquirida por el Grupo Modelo en 1979 y que cerró en 2002 para mudar la planta a Xux Tepec, en Oaxaca. En su fase de construcción, esta nueva planta generará 700 empleos directos y 400 permanentes. Una vez que entre en funcionamiento aproximadamente a finales del 2016, iniciará con una capacidad para producir 5 millones de hectolitros, pero se proyecta ampliar la producción en el mediano plazo hasta los 15 millones, es decir, se va a triplicar la producción. En Yucatán, esta nueva planta cervecera marca el retorno de estas dos importantes marcas yucatecas, como es la Montejo y la León, y se comentaba lo siguiente. La llegada de una nueva inversión productiva al país y el regreso de la histórica cervecería yucateca. Y para Modelo, el lema creo que es claro y sabio. Quien en la vida no tiene un amigo yucateco, es como si no hubiera vivido. Felicidades a Modelo por esta gran decisión. Con la experiencia y el prestigio legado por los más de 10 años en los que la cervecería yucateca operó en la entidad, ahora aunado a una gran infraestructura portuaria en Puerto Progreso, estoy seguro que Montejo y otras marcas emblemáticas de Modelo lograrán alcanzar y consolidarse en muchos más mercados internacionales. Por todo ello, la alianza que hoy renueva el Grupo Modelo con el Estado de Yucatán está garantizada para un éxito contundente. Como sucede hoy en Yucatán, la industria cervecera nacional también está pasando por un gran momento. Incluyendo el monto de hoy que se anuncia y en lo que va del año, se han anunciado inversiones en este sector por más de 12 mil millones de pesos en el país y otras por anunciarse de gran cuantía. Entre lo que estamos destacando prácticamente dos nuevas plantas y una que está en proceso en el Estado de Coahuila para hacer un total de tres. Estas plantas permitirán alcanzar una producción anual de 10 mil millones de litros, producción, básicamente. Bueno, la inversión anunciada es de 2 mil 200 millones de pesos. Para una segunda etapa está prevista la construcción de un parque industrial en este terreno sobre el que se operará la nueva fábrica, según anunció en su momento Ricardo Tadeo Almeida, director general del Grupo Empresarial. Ahí en Los Pinos presentaron este video del impacto que tendrá esta empresa cervecera en Yucatán. 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 ¡Gracias! Bueno, por supuesto, para atraer inversión extranjera, este proyecto gozará de facilidades fiscales, incluso desde la adquisición del terreno, que se encuentra a escasos 15 kilómetros de la capital de Yucatán, de Mérida, Yucatán. El presidente de México, en esta presentación, comentaba lo siguiente. Irá a consolidar la industria cervecera de nuestro país, y además estará fabricando, como aquí lo ha compartido el presidente y director de esta empresa, envases de lata, una importante cantidad de 720 millones a mil millones de unidades al año, para dar dimensión a lo que esto significa si colocáramos estas latas, que ahora no solo se importarán, sino que se van a producir en México, y eventualmente se podrán exportar desde México. Si se ubicaran estas latas alineadas, sería darle tres vueltas por el Ecuador al mundo. Esa será la producción que haga esta planta de latas de aluminio en Yucatán, junto con la producción cervecera que está proyectada hacerse en este estado. Bueno, y en este momento, allá en las instalaciones por Lomero, se está inaugurando la clínica PASAFAM, de la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este es el mensaje de Juan Díaz a todos, a todos los maestros ahí presentes, y autoridades civiles y militares. El derecho de los niños y de los jóvenes es un derecho humano. Sentar contra ese derecho humano es atentar contra los más valiosos que tenemos que necesitar. Los hombres querían en nosotros, la inmensa mayoría de nosotros, que no uniramos tiros a estas personas, donde nos formaron otros viejos para esto. Estaríamos aquí, quizás, dejando clases a las chicas palabras de todos los niños, en el caso de los grandes puestos, en el caso de los padres que podrían. Esta continuidad que nos ha dado la educación cívica aquí está, debería atender con los trabajos de nuestro compromiso aquí, con muchas profesionales profesionales. Los hombres decimos que nos interpelan desde el punto de que la sociedad es la calidad. Los perientes superiores retos, el camino por su parte que el instituto, que es la situación, hay tendencia, que es refuerza, que es lo justo. Mi budgetación, está el poder de estar ahí. Y no sé qué no están. Los perientes superiores retos, el resultado que repone las conficientes. En términos de la justification, la crisis de la gente. No, es la única situación. No, es la única situación. No, no, no. El líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. en su visita por Chihuahua, donde inaugurará esta clínica, la clínica PASAFAM, después estará con la sección 42, y a las 3 de la tarde, 3 y cuarto de la tarde, estará en la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Vamos a una muy breve pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al medio. La Universidad Tecnológica de Chihuahua En Colegio Bruselas, contamos con maestros altamente capacitados. Con más de 10 años de experiencia educativa, ofrecemos un sistema educativo basado en principios y rescate de valores. Buscamos darle a tus pequeños la mejor educación y enseñanzas en distintas áreas y disciplinas. Estamos ubicados en la calle Laguna de Pastores, número 1, San Felipe, quinta etapa. Colegio Bruselas, sembrando valores que trascienden. La Universidad Tecnológica de Chihuahua Música El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Antena 102.5 Y Antena TV, unen sus espacios noticiosos. Este 7 de junio, serás testigo de la mejor cobertura en el estado. Con información local, estatal y nacional. El más impresionante equipo de reporteros, analistas, corresponsales y nuestros líderes de opinión. Decisión 2015, en los espacios informativos de Antena 102.5 y Antena TV. Antena TV Bueno, todo lo que tiene un inicio también tiene un inicio. Y eso fue la Feria Santa Rita Expogan, que el día de ayer culminó de nueva cuenta con un éxito total de... Pues ya no sé si decir que es de Michoacán o es de Ciudad Juárez, pero Juan Gabriel tuvo otra vez un lleno increíble. Y el sábado, estas son imágenes del sábado, la expectativa era cuánta gente podría reunir Julián. Y pues aquí está, la verdad es que es un palenque lleno. Hubo gente que se quedó afuera. Yo no sé qué pasó, algunos medios de comunicación dicen que hubo falsificación de boletos. Otros dicen que hubo sobreventa de boletos, que se vendieron más boletos de aquellos, de aquellos que de los que se podía, del cupo que tenía permitido. Pero algunas cuestiones de protección civil sí fueron marcadas por mis compañeros de los medios. Y de ser ciertas, yo creo que se les debe de poner solución. Le voy a decir por qué. Estaban las escaleras obstruidas por gente que se sentó en las escaleras para poder ver el espectáculo. Se sientan, y si se sientan, tienen alguna manera lícita de entrar. Pero en el momento de que hubiera algún problema, el que fuera, creo que cerró Julián con una pequeña desaveniencia entre dos personas que fue rápidamente calmada por la gente. Pero el Palenque sí estuvo lleno, lleno a reventar. Estuvo la gente muy, muy contenta, duró lo que debía durar. Y lamentablemente, pues gente afuera, con un boleto en la mano apócrifo, legal, no sé de qué tipo. Pero todos tenían su boleto en la mano y no tenían acceso para poder estar en el Palenque. Y esto era lo que causó, pues, consternación entre algunas personas, que fue una mala nota, si usted quiere, pequeña, en los 15 días de feria. Pero así está esta situación. Empezó el 15 de mayo, terminó el día de ayer, 31 de mayo, la edición 2015 de la Feria de Santa Rita. Ante lo que fue una de las ferias más seguras, si usted, estamos buscando un reporte en cuanto a cantidad de autos robados, en cuanto a cantidad de asaltos y demás. La gente se quejaba de que la asaltaban, pero adentro de la feria, con los precios que había. Pero ese es otro cantar. La feria, lamentablemente, nunca ha sido barata. Bueno, en otro orden de ideas, déjeme comentarle que el encargado de clausurar la feria fue el presidente municipal de Chihuahua, el ingeniero Javier Garfio. Encabezó la clausura de la Feria Santa Rita Expogan 2015, donde mencionó que la asistencia en estos 15 o 16 días fue superior al medio millón de personas, sin contar la asistencia del día domingo. Destacó el presidente municipal que no solo recuperaron el espacio con la feria, sino que además se facilitó el acceso a estas instalaciones para los chihuahuenses, con la modernización de algunas vialidades y el vivebus, que sin duda lo deja en la feria. El ingeniero Javier Garfio declaró, vimos familias enteras, y ese es el propósito de la feria de Santa Rita Expogan, que las familias convivan en un buen ambiente, en un ambiente seguro, en un ambiente donde puedan disfrutar de las diferentes exposiciones, de algo que es uno de los pilares económicos de nuestro estado, como es la ganadería, la agricultura, algunos proyectos productivos que se presentaron. Estuvieron en este cierre las presidentas del sistema DIF estatal, doña Bertita Gómez de Duarte, y acompañando a su esposo estuvo la señora Aidea Armendariz de Garfio, las cuales también estuvieron entregando algunos reconocimientos a las personas que se hicieron acreedores a los mismos. Bueno, y algo que ya estamos sintiendo, nos habíamos desacostumbrado, la verdad, a la temporada de calor, y en esta temporada de calor, la fin de la semana pasada, el secretario de Salud, el licenciado Pedro Hernández, acompañado del doctor Gumaro Barrios, estuvieron hablando de las precauciones que se deben de tomar, y de los males que nos pueden llegar por no tener la debida precaución en la ingesta de bebidas hidratantes, también al traer sombrero, bloqueador solar, todo lo que se acostumbra en esta temporada por la temporada de calor. Parece ser que la temporada de calor no va a ser de las más crudas que hemos tenido en otros años, pero aún así vivimos en medio del desierto y esto se convierte en algo muy significativo. El secretario de Salud, el licenciado Pedro Hernández, al hacer uso de la palabra, comentaba lo que... Para aquellos casos como lo son, el golpe de calor, la insolación, algunas de las quemaduras en la piel, por la no protección adecuada, y desde luego también en los casos de deshidratación. El día de hoy, en el estado de Chihuahua, hemos registrado, la Secretaría de Salud ha registrado cinco eventos, un golpe de calor en una persona en el municipio de Ocampo, tenemos un caso de insolación en el municipio de Adlama, y en el municipio de Galeana, tenemos dos quemaduras... Bueno, y en este evento del PASAFAM, de la inauguración de la clínica de los maestros de la sección 8, allá por la calle Homero, ya está hablando el gobernador del estado, y este es el mensaje a los ahí presentes. El señor gobernador, le recuerdo que después viene, acompañando al Secretario Nacional de Trabajadores de la Educación, al maestro Juan Díaz de la Torre, que se encuentra de visita en la ciudad de Chihuahua, y aprovechando, se están haciendo algunas reuniones, una con la sección 8, que es esta inauguración de la clínica médica, en la avenida Homero, después pasarán a un evento de la sección 42, para después trasladarse a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, allá en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, se va a firmar un convenio, donde los docentes de estas universidades tecnológicas de Chihuahua, se convertirán en parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual, sin duda, es un gran logro para el maestro Alejandro Villarreal András, lo logra el día de hoy. y lo logra el día de hoy. Bueno, esto es parte de lo que dice el gobernador del Estado. Quiero comentarle que el día de hoy anunciaron en el Congreso del Estado, en la sala Belisario Domínguez, que será la exposición Movimiento a Través del Tiempo de la artista Ana Gabriela Esparza López, quien a sus 24 años, y que en este momento no se ha graduado, continúa estudiando, montará de esta manera su primera exposición individual. Ella destacó que se trata de una exposición pictórica donde a través de un estilo abstracto se juega con la fluidez y el movimiento, recuperando y mostrando el poder que tiene la pintura como materia. A partir del día 3 de junio se presentará su colección, que consta de 18 pinturas, con una técnica a base de soportes de madera, con pintura de esmalte y acrílico. Esto da una idea, una sensación de transparencia. Será inaugurada pasado mañana, el próximo miércoles, a partir de las 7 de la tarde, en el Congreso del Estado, en la Torre Legislativa, como parte de la campaña que lleva a cabo el Poder Legislativo para darle espacio a los jóvenes talentos de la ciudad. Ella comentaba lo siguiente el día de hoy. Y pues por último, ya hacer representación a la comunidad, a que sea una oportunidad, a que traigan a los niños. Creo que en la actualidad existe mucha necesidad en los niños, y es importante apoyarlos desde chiquitos. Entonces, pues están todos obviamente invitados, y muchas gracias por su tiempo. Bueno, continuamos con el mensaje del Gobernador del Estado en la inauguración de la Clínica Pazafán. En la inauguración, que hay visiones distintas, que hay condiciones de interés. No es un modo que puede comparar de ninguna manera a aquellos que no han existido, o que tienen que ser responsabilidades para el presidente, o que es un tipo de interés. Si no vamos a esos sanciones responsables, si no vamos a esos sanciones que tienen sus derechos. Si no vamos a esos sanciones que tienen sus derechos. Si no vamos a esos sanciones que tienen sus derechos. Si no vamos a esos sanciones que tienen sus derechos. Bueno, esta información se la tendremos en el día de mañana. Vamos a una breve pausa y regresamos. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Trenlo de más. En Colegio Bruselas, contamos con maestros altamente capacitados. Con más de 10 años de experiencia educativa, ofrecemos un sistema educativo basado en principios y rescate de valores. Buscamos darle a tus pequeños la mejor educación y enseñanzas en distintas áreas y disciplinas. Estamos ubicados en la calle Laguna de Pastores, número 1, San Felipe, quinta etapa. Colegio Bruselas, sembrando valores que trascienden. Talere de aliento, aquí, cay ver, aquí, cay sobre laкт bedside o lobo sirfe de la carta nacional. Fechool� 잠ere, la barra de Pastores, El alcance de una persona es limitado Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario Nuestros logros serán limitados En Rotary creemos que trabajando unidos Podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores Infórmese en Rotary.org Rotary, la humanidad en marcha Antena 102.5 y Antena TV Unen sus espacios noticiosos Este 7 de junio serás testigo de la mejor cobertura en el estado Con información local, estatal y nacional El más impresionante equipo de reporteros, analistas, corresponsales Y nuestros líderes de opinión Decisión 2015 En los espacios informativos de Antena 102.5 y Antena TV Antena TV Bueno y si usted vive por el periférico de la juventud Allá donde se está haciendo esta obra De el paso a desnivel Que dará una enorme fluidez A el tráfico por esa zona de la ciudad El presidente municipal de Chihuahua, el ingeniero Javier Garfio Realizó un recorrido Por las obras de acceso al periférico De la juventud Señaló que a cuatro meses de que empezó Se va rápido el tiempo Ya se mantiene un avance que supera el 85% Y en algunas partes anda en el 90% Esta obra que da inicio en el cruce del periférico de la juventud Con el boulevard Ortiz Mena Representa una extensión superior a los mil metros lineales Hasta su intersección con la calle Geranios Y una vez concluida Proporcionará un cruce por todo el periférico Sin detenerse Debido a que no contará con semáforos Esta es parte de esta obra De lo que ya se encuentra Este Completo Se van a favorecer las condiciones climáticas de la ciudad Ya que se va a disminuir la presencia de gases invernadero Originados por los vehículos que tenían Tenían que hacer alto A cada rato estar en punto muerto Mientras cambiaba el semáforo El presidente municipal de Chihuahua El ingeniero Javier Garfio Al platicar con los medios de comunicación Nos decía lo siguiente El buen desarrollo que llevamos La construcción de los dos puentes Sobre el periférico de la juventud Obedece a darle una revisada A ver los detalles Cómo van quedando Qué ajustes se van haciendo Todavía en los detalles De algunas obras adicionales Como por ejemplo El puente ya existente Que prácticamente se va A reparar todos los parapetos Del mismo puente Los accesos Las salidas Las entradas A los carriles de alta velocidad La gasa que se va a ampliar aquí Para bajar a la Tío Filoborunda En fin Viendo aquí con los ingenieros Con los cofactores Con el residente Con el director de obras públicas El ingeniero Amador Viendo los detalles Para que no se entorpezca El buen desarrollo Que llevamos en estas obras Que se han ido Sin ningún problema No hemos tenido problemas Para el desarrollo Creo que lo más complicado Era la excavación En roca Pero es una gran obra Prácticamente se va a integrar Desde el puente este Periférico De la Puntura De Ortiz Mena Con la rehabilitación Del puente Sobre el canal De la Tío Filoborunda Las gasas Que se van a ampliar Y el paso deprimido Sobre la calle 80 Ojeranios De tal manera Que se viene a convertir En una sola obra Dos obras Con los trabajos Que se van a hacer En el intermedio Sobre este puente Prácticamente se va a integrar A una sola obra Toda esta zona Va a quedar muy bien Un flujo continuo Va a impactar en todo Pero sobre todo Lo que más va a impactar Es que ahora Los padres de familia Van a tener más tiempo Con sus hijos Para los traslados A la escuela Los traslados Al trabajo Menos horas En el carro Más horas Con la familia Que eso es lo importante Menos contaminación Cada semáforo Cada alto Sobre todo aquí en la Geranios En donde el semáforo Estaba de subida Y cuando los Tráfico pesado Le tocaba en rojo Ahí era muy crítico El despegue Porque estaba en subida Se mantenía totalmente Deteriorada Ahí la carpeta Esfálica Ustedes recordarán Y la contaminación En los arranques Del consumo De combustible Que requieren Para volver a tomar La marcha Impacta al medio ambiente Entonces Es una contribución Muy importante También al medio ambiente Menos contaminación Pero sobre todo Más tiempo Con la familia Y menos tiempo En el automóvil Eso es lo que Estamos buscando Para los chihuahuenses Bueno y recordará usted Que ya estamos En la temporada De lluvias Ya estamos En eso Y el director De protección civil En el estado de Chihuahua El arquitecto Virgilio Cepeda Platicó con nosotros Sobre algunos fenómenos Meteorológicos Atípicos Que se han presentado En el vecino estado De la nubosidad De la nubosidad Y la producción De algunos vientos Con lluvias moderadas A fuertes En la parte serrana Básicamente Moderadas En la parte Del desierto Y de la penicia Pero si con algo De viento Aquí nuestra Preocupación Principal Es que estos Cambios Térmicos Que se puedan Dar de un choque Entre lo caliente Y lo frío Nos puedan Ocasionar Mínimamente Turbonadas Que es Un término Que se da Entre lo que es Una Un elemento Muy parecido A lo que son Los torbellinos Entonces en ese sentido Nosotros ya se presentó El año pasado Uno en Okinaga Y el año pasado Uno en Villa Humada Es precisamente En este cambio De estación De primavera A verano Donde estos cambios Afectan mucho Obviamente El fenómeno Que se está formando En la tormenta A huracán Andrés En el Pacífico Va a influenciar Mucho En la cuestión De los vientos Pero a nosotros Lo que más nos preocupa En este momento Son los cambios Extremos de temperatura En ciertos puntos Muy específicos Que son Liberación de calor Con choque térmico De nube Es eso Es lo que en determinado Momento Nos afecta a nosotros Y estamos listos Preparados Sobre todo En esos cambios De regiones Donde el cambio Es totalmente brusco Bueno y él Abundando sobre el tema Y la situación De lo que pudiera pasar En nuestro estado Él nos comentaba Lo siguiente Bueno nosotros Siempre hemos estado Todo lo que es el norte Del país De Sonora Hasta Tamaulipa Hasta Coahuila Nuevo León Prácticamente Tenemos una clasificación De probabilidades Altas De tornados Siempre hemos estado O sea Esto no es nuevo Hemos registrado Como les comento En el 2014 Desprendimiento De techos En una colonia Milero Zapata En Okinaga Y en el 2013 Desprendimiento De techos De un estadio De béisbol En Villamada Entre otras Comunidades Donde se ha presentado Primeramente Fuerte viento Granizo Y luego El efecto De turbonado Son tornados Categoría Uno Dos Y siempre hemos estado Lo que pasa Que la zona De nosotros Presenta Una actividad Eléctrica Más estable En otras zonas Como el caso Coahuila Ahí hay mucho más Conductividad La cercanía De cuerpos Grandes de agua Como la presa Eso De una u otra manera Va provocando Que sea más violento La dinámica Que produce El fenómeno Ya estamos De regreso Bueno Y en días pasados Pudimos platicar Con el coordinador De la campaña Del distrito Quinto Por el partido Revolucionario Institucional Una campaña Que ha causado Pues Mucha expectativa La razón Es que no es un político De carrera El candidato Que ellos tienen Es un cantante Y de esta manera Le comentábamos Que si había La posibilidad De De reganar Porque en las encuestas Al principio Todo el mundo va arriba Pero la encuesta La única encuesta Válida Va a ser El próximo domingo A partir de las Ocho de la mañana Esa es la encuesta Válida Y Guillermo Márquez Misalde Nos decía Lo siguiente La acción Que se ha tenido De la propuesta Del candidato Antonio Meléndez No tiene precedentes Es una aceptación Atípica Extraordinaria Lo digo Con la experiencia De haber Recorrido ese distrito Hace seis años Cada día Que pasa Se despierta Mayor expectativa Mayor aceptación Y por supuesto Mayor número De seguidores Y desembargantes Se suman Día con día Al proyecto Que encabeza Tony Meléndez Hemos hecho Hemos hecho Varios Varias visitas A diferentes A los siete municipios Del quinto distrito A la mayoría De las comunidades De más de cien habitantes A todas Secciones municipales Y la verdad Es que la expectativa Que se ha levantado Repito No tiene precedentes El día de hoy El partido Toma la decisión De hacer Denuncias muy específicas En contra De funcionarios públicos Que están Al margen de la ley Y hablando Las disposiciones electorales Incurriendo En conductas De carácter penal Contracción De carácter penal Por estar representando Al partido De acción nacional A telecomunicaciones A los órganos electorales Esto habla pues Evidencia De la Franja Franca De violación Que existe En los Representantes De acción nacional Ante los órganos electorales Sin embargo Nosotros Continuamos En una campaña De propuesta En una campaña De alegría En una campaña Que pretende Avanzar Y por supuesto Proponer Nosotros No estamos En el esquema De la denostración Y de las calificaciones Sin argumentos En sustento Nosotros No estamos En la campaña Que genera amargura Estamos en una campaña Que genera Y despierta expectativa Una campaña De alegría Una campaña Que va para adelante Que cada día Lleva al 17 de junio Donde sin ninguna duda Vamos a obtener El triunfo electoral Y será Tony Meléndez El que represente A los habitantes Del desierto chihuahuense Allá en el congreso De la unión ¿Por qué? Porque es la voz Que le da confianza Bueno y en otro orden De ideas La Conducef Envía un boletín Dice que No haga usted Caso sobre una página web Que le ofrece Borrar su historial Del buro de crédito Se hace un llamado A la población Para que no se deje Engañar Por este tipo De páginas Que solo buscan Obtener un beneficio Económico La página Duce Que al amparo De la ley federal De protección De datos personales Los datos De las personas Deben ser borrados Permanentemente Si no han dado Su consentimiento Para que se divulguen Al respecto Conducef Hace un llamado A la población A no dejarse engañar Por este tipo De páginas web Que lo único Que buscan Es obtener Recursos Cabe precisar Que el artículo 23 De la ley Para regular Las sociedades De información crediticia Señala que las sociedades Están obligadas A conservar El historial Crediticio Correspondiente A cualquier persona Física O moral Durante un plazo De 72 meses O bien Dependiendo Del monto De su adeudo Lo pusimos en pantalla Si usted debe 25 UDIS Se eliminan Después de un año Del buro de crédito Esto ya se quita Se le borra a usted Del buro de crédito Si debe 500 UDIS Se eliminan A los dos años Si usted debe 1000 UDIS Más o menos 4520 pesos Al tipo de cambio Cuando se hizo esto La UDIS Tiene un valor Que no es un peso Es un valor Superior a los 5 pesos Entonces Después de 4 años Si usted debe 1000 UDIS Se van a borrar Es imposible Que el historial crediticio De un usuario Se ha borrado Entre 10 y 24 horas Como señala la página En referencia Aún Y cuando usted Haya pagado El crédito Finalmente La Conducef Le recuerda Que a ninguna persona Le puede Meter o sacar A su libre Al vitrio Del buro de crédito Ya que la información Crediticia Es proporcionada Por las entidades Financieras Y comerciales Con las cuales Usted ha adquirido Algún tipo de crédito Ahí lo ve en su pantalla 25 UDIS Solo Sin que usted haga nada Se le borran Al año De estar en el buro de crédito 500 a los dos años Y 1000 Después de 4 años Vamos a una breve pausa Y regresamos Soy Edgar Peinado Toda la información Al mediodía Quédese con nosotros Buenas tardes caballero Bienvenido a su restaurante El Cortijo Pase usted por favor Traenme el lechón Inmediatamente Traenlo de más En Colegio Bruselas Contamos con maestros Altamente capacitados Con más de 10 años De experiencia educativa Ofrecemos un sistema educativo Basado en principios Y rescate de valores Buscamos darle a tus pequeños La mejor educación Y enseñanzas En distintas áreas Y disciplinas Estamos ubicados En la calle Laguna de Pastores Número 1 San Felipe Quinta etapa Colegio Bruselas Sembrando valores Que trascienden Con más de 10 años El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Antena 102.5 y Antena TV unen sus espacios noticiosos. Este 7 de junio serás testigo de la mejor cobertura en el estado. Con información local, estatal y nacional. El más impresionante equipo de reporteros, analistas, corresponsales y nuestros líderes de opinión. Decisión 2015, en los espacios informativos de Antena 102.5 y Antena TV. Ya estamos de regreso y agradecemos aquí en este espacio la presencia de la maestra Magdalena Prieto, candidata de Nueva Alianza por el Distrito 6, que 8, que el día de hoy nos acompaña. Y estamos muy contentos de que se haya dado tiempo para venir con nosotros, porque ya estamos a horas de que termine. Ya estamos a horas. Hoy cumplimos 48 días de campaña. Todavía nos faltan, perdón, 58 días. Nos quedan dos días y tenemos la agenda muy saturada. ¿Y el cierre? ¿No va a haber cierre? El cierre es mañana a las 6 y media en el Salón del Hotel El Cazón. Estamos invitando a todos los ciudadanos, a toda la gente del Distrito 8 que nos acompañan, a todos los amigos que estuvieron con nosotros en la campaña, a nuestro equipo de campaña que ha trabajado arduamente. Más de 60 días lleva el equipo de trabajo y pues se le reconoce. Entonces mañana es el gran cierre a las 6 y media y estamos invitando a todos los ciudadanos. ¿Hiciste campaña desde tu casa o sí recorriste el distrito? Estamos recorriendo el distrito. Todavía nos falta y estos dos días que nos quedan los vamos a aprovechar. Llevamos más de 300 colonias recorridas. Estamos seguros que vamos a abarcar más. Ahorita en la tarde voy a un asentamiento Tarahumara. Incluso mañana en la mañana pues tenemos, tengo participación en los medios, pero también tengo un desayuno en otras colonias. Entonces sí hemos recorrido el distrito. Ha sido una misión de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero vale la pena estar con la gente porque eso es lo que deben de hacer los diputados. Conocer a los ciudadanos, conocer sus necesidades, escucharlos y de ahí hacer las propuestas que el día que estemos en el Congreso o trabajaremos para que estas propuestas se hagan realidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito 8 de México y de Chihuahua. Sí podemos, pero lo primero que hay que hacer es conocer, andar en la calle, escuchar a los ciudadanos. Oye, y el hecho de que se estén peleando otros partidos y se avienten hasta con la cubeta, ¿tú qué piensas? Ese hecho nos afecta mucho. No debería de permitirse porque se respira un ambiente de, genera apatía en los ciudadanos y que el ciudadano no salga a votar beneficia a los partidos grandes. Yo hasta más bien pienso que es una estrategia política para que el ciudadano no vote, porque si los ciudadanos en Chihuahua salimos a votar, no ganan los mismos de siempre. Nos dan la oportunidad a la gente que realmente queremos trabajar por los mexicanos. Oye, ¿traías buena gente en los cruceros por lo que veo en las fotos? Sí, siempre tengo un equipo de campaña muy trabajador, tengo amigos, familia, compañeros que apoyan este proyecto, que estamos convencidos que a través de cambiar el Congreso de color y que lleguemos los maestros al Congreso, vamos a sacar a México adelante. Se ve, ¿sabes que se ve muy contenta la gente en las fotografías que nos trae? Sí, toda la campaña fue una campaña que aparte que trabajamos, nos divertimos y aparte pues fuimos muy alegres, muy felices, hubo buenas noticias en esta campaña, pero sobre todo la gente que nos apoyó, la gente que nos cobijó, que hace posible esto, es con quien tenemos un compromiso. ¿Te llevaste a los de Alianza Joven o no fueron? Los de Alianza Joven siempre nos estuvieron apoyando, con su ánimo, su entusiasmo, su juventud, jóvenes que están interesados en mejorar México que desde a muy corta edad... ¿Tú también eres de Alianza Joven, no? Ya no tengo la edad para estar en Alianza Joven, no, ya no, ya tengo, ya paso ligeramente el límite. ¿Como por dos meses? Sí, como por dos meses ya, como por 15 días ya no puedo estar en Alianza Joven, pero sí, los muchachos de Alianza Joven siempre estuvieron con nosotros y aparte con mucho entusiasmo todos los días y esa alegría que tienen, que no la contagian y qué bueno que los jóvenes se estén interesando en la política. Oye, este, hablábamos ahorita del cierre de campaña y nos dijiste dónde va a ser, pero no nos dijiste a qué hora. Mañana a las 6 y media, mañana 2 de junio a las 6 y media en el salón del hotel El Cazón que se encuentra en la avenida Tecnológico, exactamente a un lado de la Policía Federal de Caminos. Ahí va a ser. Ahí van a estar. Esperamos mucha gente. Esperemos que no quepan, dices tú. Esperemos que no quepan, casi creemos que no vamos a caber, esperamos mucha gente, esperamos pues realmente más de mil personas, por lo que invitamos a los ciudadanos a llegar temprano. Lo que pasa es que también estuvimos revisando y ahorita las temperaturas en Chihuahua están tremendas para los eventos... Al aire libre. ...en exterior, sí, entonces como nos va a acompañar la banda, la consentida, va a ser una verbuena de cierre, entonces queremos que los ciudadanos que nos acompañan se encuentren... ¿No te vas a pasar de los topes de campaña? No, 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 Alianza. Ah, realmente, no llegamos yo creo ni a la mitad de los topes de campaña, entonces... Una campaña baratita. Una modesta campaña, pero con muy buenos resultados. Ayer estábamos... Con mucho corazón, ¿qué es lo que vale? Con corazón y sobre todo con el entusiasmo y el ánimo de escuchar a los ciudadanos, para de ahí, a partir de sus necesidades, legislar por ellos, que es lo que le hacen falta a los diputados, que de esta legislación van a salir. Yo creo que los que lleguemos tenemos mucho trabajo y sobre todo el haber escuchado a los ciudadanos nos da las mejores herramientas. ¿Te dejó alguna amarga experiencia en algún momento en estos 58 días que te hayan tratado mal, te hayan ofendido, te hayan cerrado la puerta en la cara o algo así? Pues cerrarme la puerta en la cara realmente no tuve, pero sí que estábamos en la calle y luego todos son los mismos, son... Ellos utilizaban ciertos adjetivos para decir que toman lo ajeno, era así de las cosas y por eso era lo que nosotros le decíamos, yo soy maestra, por eso estoy en esto, porque ya estoy cansada de los mismos. Y salga a votar, no, yo no voy a votar. Si no vota, van a quedar los mismos y las cosas van a seguir igual. Entonces, fueron muy pocas veces con la gente con la que tuvimos trato directo, con las personas con las que estrechamos la mano, o con la gente con la que yo llegué en persona, aprobando los cambios, muy favorecidos con los cambios, de que lo que quieren es un cambio y que van a votar, y van a votar por otro partido. Entonces, esperamos que el día de las elecciones, que es el mejor, son las mejores encuestas, nos veamos favorecidos con su voto. Entonces, si hay un tema, si la gente no quiere salir a votar, la gente está decepcionado, pero por eso nosotros estamos dando la cara, todavía nos faltan seguir en la calle, seguir visitando diferentes colonias, lo vamos a hacer. Y ahí en esas colonias en las que estamos, hay gente que nos ha dicho, mire, yo voy a votar por usted porque es la primer candidata que ha venido a mi casa. Increíble cuando vemos tanta publicidad de diferentes partidos, y llegar yo y que me digan, usted es la primera que ha venido a mi casa. Entonces, la gente nos ve como una opción, la gente confía, y aparte, pues, los estamos escuchando, que yo creo que es lo que los ciudadanos más le reclaman a las autoridades, que no los escuchan, que no trabajen en favor de los ciudadanos. Y en Nueva Alianza, ese es nuestro compromiso, escuchar y trabajar a favor de los ciudadanos. Oye, ya casi se nos acaba el tiempo, pero a mí me gustaría que para cerrar le dijeras al público televidente, ¿por qué votar por usted? Votar por Nueva Alianza es votar por un cambio, votar por Nueva Alianza, votar por Magdalena Prieto, es votar por la salud, es votar por las mujeres, por los niños y por el adulto mayor. Este 7 de junio hagamos la diferencia votando diferente, votando por Magdalena de Nueva Alianza. Para tener resultados diferentes, tenemos que salir a votar y votar diferente, voten por Nueva Alianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a mí se me hace muy interesante, te deseamos mucho éxito en unos días ya, esperamos que todas las expectativas que se han formado dentro de Nueva Alianza se cumplan y pues esperemos que ya ahora que seas diputada electa, pues regreses, ¿no? Sí, ese es mi compromiso con los ciudadanos. No, pero regreses a mi programa, porque con los ciudadanos yo sé que vas a regresar. Sí, dar la cara, explicar qué fue lo que hicimos, los trabajos que habremos de realizar y sobre todo siempre que ustedes nos abran las puertas, vamos a estar aquí, estamos muy agradecidos con los medios, los medios nos permitieron a Nueva Alianza acercarnos a más ciudadanos, nos trataron muy bien y yo en lo particular, como candidata, aprendí mucho de los medios de comunicación, pero sobre todo me permitieron acercarme a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me despido, recuerde que aquí con noticias y después solo es historia, tenga usted buen provecho y nos vemos mañana a la una de la tarde, que descanse. Gracias.